Música Sé que has querido conmigo jugar al amor Y que intentaste el disparo y este te falleo Pero no soy rencoroso Y por lo mismo te doy un consejo honoroso Para que puedas vivir y resistir este trance Oye mamita, cosita rica, suave, joven o suave Música Cógelo suave Cógelo suave Cógelo suave Cógelo suave Cógelo suave y verás Cómo no vas a sufrir Cógelo suave No me llores más Cógelo suave No te martirices más Cógelo suave Cógelo suave Música 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 No te martirices más No te martirices más No te martirices más No te martirices más No, no te martirices, no mamá No te martirices más Lo que se fue no hace falta No, no te martirices más No, no te martirices más Si tienes vergüenza No me hables más No, no te martirices más Quiera Dios que algún día pedir tu serás No, no te martirices más Olvida de lo pasado Vuelve a la realidad No, no te martirices más No, no te martirices, no mamá No, no te martirices más 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 Goza la vida hoy Por si el mañana no llena No, no te martirices más